Vámonos en este temita. ¿Dónde estás, señores? Tempanadas, por favor, o Anthony, grábenme esta canción porque la vamos a dedicar rápidamente a un celular, César Cruz. Un celular para grabar esta. ¿Qué pasó? La comadre, Elena, como Santa Elena. ¿A ver una vuelta, Elena? Ah, no, pues sí, ¿eh? No, no, con una, con una vuelta, no manches. Ya otra vuelta. ¡Pérate! ¡Contrólate! Que tenemos varios días de gira. Ándele, grabamos este temita dedicado para nuestra querida Aiza, la madrina de Di Valencia. Y mi querida Aiza, preciosa, mira, con besotes, te cantamos esto que te gusta tanto. Se llama Ironía. ¡Vamos a bailar con Campeche Show! Con él eres ciudad, conmigo aldea, con él eres fatal, conmigo buena, con él eres volcán, conmigo hielo, con él siempre eres más, conmigo menos. Con él vas a volar, por todo el cielo, conmigo a caminar, al rato del suelo, y en la copa del árbol, con las raíces, con él siempre te entregas, conmigo minges. Y mira que ironía, querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida, por solo una mirada. Y mira que ironía, querida, él no te entrega nada, en cambio yo soy a tu medida, lo único que te haga. Con él vas a volar, por todo el cielo, conmigo a caminar, al rato del suelo, y en la copa del árbol, con las raíces, con él siempre te entregas, conmigo minges. Y mira que ironía, querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida, por solo una mirada. Y mira que ironía, querida, él no te entrega nada, en cambio yo soy a tu medida, el único que te haga. Y mira que ironía, querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida, por solo una mirada. Y mira que ironía, querida, él no te entrega nada, en cambio yo soy a tu medida, el único que te haga. Y mira que ironía, querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida, por solo una mirada. Y mira que ironía, querida, él no te entrega nada, en cambio yo soy a tu medida, el único que te haga. Y mira que ironía, querida, y ya llego, en cambio yo, Su ¿Qué, no? Eso Ahí lo tienen Para Isa te queremos, Isa te queremos Todo el campecho yo te queremos Mario, Mario, Mario El amigo de allá quiere Hasta donde tiene